Bienvenidos amigos de TV Mall, nos encontramos en Autofertas de Cagua, aquí en la esquina, en la carretera número 1, frente con frente al Cantinflas. Mira, dando los mejores precios del mercado y arrancamos con mercancía fresca. Acaba de llegar este Lancer GTS del 2008. Inmaculado, inmaculado. Oye, este no es el negro, porque mira, ya lo vendimos, estamos vendiendo como pan caliente. Arranca para acá, para la carretera número 1. Esta semana de $17,999, blanco con todos los spoilers. Aros de fábrica, sonrof inmaculado de $17,999 en $16,999. Verifica precios y condiciones a la hora de comprar tu unidad. Esta semana con cero pronto. Y ¡pum! de $299. Y si no es el Lancer GTS es el que estás buscando y es un galán GTS. Ven y mira este galán GTS del 2004, un solo dueño, Aros. Este carro tiene sunroof, tiene los interiores en piel, tiene el spoiler, en vez de ser el modelo en Lancer, en galán. Mira, este carro te lo voy a dar esta semana de $11,999 en $10,999. Arranca para acá, esta semana con cero pronto. Y ¡pum! de $199. Otro bueno, bonito y barato económico en gasolina. Suzuki SX4, modelo Touring del 2008. Este carro tiene garantía hasta las 100,000 millas en motor y transmisión. Solamente 39,000 millas inmaculados. Con todos sus spoilers, Aros automáticos, full equipment. Este es el top of the line de esta línea. Esta semana, recuerda que aquí te doy el precio. Y no te estoy dando el balance a financiar. Si tienes buen crédito, todos salen sin pronto. Esta semana, $12,999. Marca el teléfono en pantalla. Recuerda, tenemos ofertas desde el 5.99 APR para crédito excelente. Esta semana con cero pronto. Y ¡pum! de $248. Seguimos con carros económicos en gasolina. Llegamos aquí a un Honda Civic EX del 2007. Descuento especial de $2,000 de $15,999 con Sunroof Aros Spoiler Honda. Lo que tú estás buscando. Esta semana de $15,999 en $13,999. Recuerda verificar condiciones versus precios a la hora de comprar tu unidad. Esta semana con cero pronto. Y ¡pum! de $289. Y para ti que estás buscando un Mustang GT del 2005 de un solo dueño con solamente 40,000 millas. Ven auto-ofertas de cagua. Este carro es 5 para adelante. Mustang GT caja moderna con aros Vos 20. Cuatro gomas nuevas inmaculado. Si lo quieres con los aros de fábrica de $20,999 con los aros de fábrica en $19,999. Arranca para la carretera número 1. Recuerda que estamos en el Cantinflas. Intereses desde el 5.99 con crédito excelente. Esta semana con cero pronto. Y ¡pum! de $349. Otro bueno, bonito y barato. Ven y mira este Toyota Camry del 99. Esta semana lo vamos a estar liquidando. Acabadito de llegar con aros. Full Equipment. Lo que tú estás buscando un carro bueno, bonito y barato. En $5,999. Camry Toyota económico en gasolina. Esta semana con cero pronto. Y ¡pum! de $129. Otro bueno, bonito y barato económico en gasolina. Mitsubishi Lancer del 2008. Blanco con negro. Inmaculado. Esta semana lo estamos liquidando. De $13,499. En $12,499 del 2008. La caja es igual a la del 2011. Aprovecha. Va a ahorrar miles de dólares de lo que vale nuevo. Esta semana con cero pronto. Y ¡pum! de $228. Y cerrando con broche de oro. Y acordándote que busca en nuestra página de internet. Donde llenas tu solicitud online. Autoofertaspr.com Y estamos también en Facebook. Donde podrás ver todas nuestras unidades en Autoofertas. Esta semana. Y liquidando con broche de oro. Este Acura TSX del 2005. Rojo con negro. Interores en piel. Este carro está precioso, precioso. Sunroof. Aro. El carro está como nuevo. Esta semana con interiores en piel. Te lo voy a estar liquidando. En $16,699. Este Acura TSX de un solo dueño. Full label inmaculado. Esta semana con cero pronto. Y ¡pum! de $299. Y no te vayas que seguimos con más de Autoofertas.